Hola amigos, estamos en Córdoba para conocer su sinagoga. La estatua de Maimónides ya nos indica su proximidad. Moshe ben Maimón, uno de los más ilustres sefardíes, quedó inmortalizado en esta estatua de bronce en plena judería. Nosotros continuamos nuestro camino por la estrecha calle judíos que nos lleva hasta la sinagoga. Tal como indica la tradición, no se accedía a la sala de oración directamente desde la calle, sino a través de un patio donde se debían dejar las preocupaciones diarias. La mesusa nos indica que entramos en un espacio protegido por Dios. El saguán se comunica con la sala de oración, pequeña y casi cuadrada. Sus muros están decorados con bella yesería de estilo mudéjar de principios del siglo XIV, como estos paneles con motivos geométricos e inscripciones en hebreo. El muro oriental es el más importante, porque en él se hallaba enmarcado en esta hornacina el armario o arca de la Torá, donde se guardaban los rollos de la ley. Rombos y atauriques decoran este espacio sagrado. En el muro occidental se encuentra un nicho con un hermoso arco de siete lóbulos enmarcado dentro de un alto alfis relleno de rombos y ataurique y una cenefa con inscripciones en hebreo alusivas al libro de los salmos. En ambos extremos del arco podemos leer en árabe al mulk y baraka, pudiendo ser la firma de los alarifes que decoraron esta sinagoga. La yesería mudéjar de este monumento sigue los modelos de la época, tal como vemos en la del tránsito de Toledo. Grandes paneles con motivos geométricos e inscripciones en hebreo cubren gran parte de los muros. El zócalo podía haber lucido en su día bellos alicatados, quizás similares a los de la capilla de San Bartolomé situada en las inmediaciones. Cuando vengan a Córdoba no dejen de visitar esta hermosa sinagoga. Muchas gracias por su atención y hasta pronto.